Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Ya no duele tanto Claro que sufrí No me imaginas cuánto Deseo Debo leer contigo Si te estoy conmigo Y la iglesia es que ahora sí Te corres conmigo Con las mismas fuerzas Y el mismo deseo Que un día te quise a ella La quiero De la misma vida He vuelto a nacer Tú eres en el mundo La única mujer Con las mismas fuerzas A ella me entrego Y por nada del mundo Me niegas los besos De la misma cama Que fui su mendigo Ahora tengo noches Llenas de cariño Llenas de cariño Ya no duele tanto Que un día te quise a ella La quiero De la misma vida He vuelto a nacer Tú eres en el mundo La única mujer Con las mismas fuerzas A ella me entrego Y por nada del mundo Me niegas los besos De la misma cama Que fui su mendigo Ahora tengo noches Llenas de cariño